El mando de la Playstation es recordado por algo en particular, la figura de sus botones. La compañía fue de las primeras en no ponerle ni letras ni colores a los botones de sus mandos y en vez de eso decidieron ilustrarlos con figuras geométricas básicas. Si bien no fue demasiado, existió una especie de innovación interesante en este aspecto de parte de Sony. Como sabemos, todas las características de los dispositivos estrella de una compañía están pensados hasta el cansancio y absolutamente cada detalle está ahí porque alguien pensó en él. El cuadrado, el círculo, la X y el triángulo también fueron elegidos por algo en particular y no llegaron al mando misteriosamente, pero ¿cuál es la razón? La gente de la revista Famitsu entrevistó a Teiju Goto, el responsable del diseño externo de la Playstation, sus periféricos y accesorios durante los últimos 17 años. Una de los principales motivos por los cuales Goto decidió implementar las figuras en las que quería destacarse de lo que hacían sus competidoras, estas fueron sus palabras. Otras compañías de juegos en ese momento asignaban letras o colores a los botones. Nosotros queríamos algo simple de recordar. Ese es el motivo por el que decidimos ir por las figuras. Entonces automáticamente se me vino a la cabeza la combinación triángulo-círculo-X y cuadrado. Pero más allá de hacerlo simplemente simple de recordar, fue más allá y también le dio un significado a cada uno de ellos. Con el triángulo quería enfocar un punto de vista, entonces lo puso a la cabeza y lo coloreó de verde. El cuadrado se parece a una hoja de papel, entonces lo relacionó con los menús o documentos. El círculo y la X representan sí y no respectivamente y por eso son utilizados para la toma de decisiones. Como siempre suele suceder, al principio Goto tuvo muchas trabas por parte de la compañía para poder implementar estas figuras en los botones de los mandos en un momento donde todos usaban colores o letras. Los directivos fueron duros y le dieron a negativa durante mucho tiempo pero finalmente terminaron cediendo. Y bien amigos, ¿qué les pareció esta pequeña curiosidad? ¿Alguna vez se preguntaron del porqué de esas figuras geométricas en el mando del PlayStation? Bien, aquí tienen la respuesta. Y es increíble que hayan perdurado desde el nacimiento y hasta el momento con PlayStation 4, siendo prácticamente ya símbolos, esas figuras geométricas, de lo que representa PlayStation para Sony. También quiero que me digan qué otras curiosidades o más bien dicho, ¿de qué otra consola, saga o algo en particular quisieran saber curiosidades? Déjenme todas sus opiniones en el A en los comentarios. Recuerden darle like al video, compartirlo, suscribirte al canal si no lo has hecho y recuerda, di no al game over.